Música Érase un jardinero que con gran esmero un precioso jardín cultivó. Pero un día al pasear por aquel bello lugar, a sus plantas quejándose oyó. No puedo creer lo que acabo de ver, que abatido se ve mi jardín. Dime buen roble, ¿tú qué eres tan noble? ¿Por qué están todos así? Dijo el roble, no es justo, si bien soy robusto, como el pino quisiera yo ser. Elegante y gentil, pero no soy así. Por eso, tan triste bebé. Preguntó a su vecino. ¿Qué te aqueja buen pino? Respondió. Ay que envidia me da. Si fuera yo piña, en vez de estas piñas, daría uvas en gran cantidad. La vidre soncó. Qué fea soy yo, porque toda torcida nací. Para colmo de males, todos esos frutales muy bajas me hacen sentir. Mi querido geraño, ¿es que te han hecho daño? Tus pétalos tristes se ven. Me siento fatal, porque huelo muy mal. Prefiero ser como el clavel. No es posible que deje, que todos se quejen, y en mi jardín rehen el dolor. Pero que hay por aquí, una planta por fin, tan radiante y feliz como el sol. Dime tú, pequeñita, mi fiel margarita, ¿cómo es que afligida no estás? Sé que soy poca cosa y no soy una rosa, mas hoy yo me puse a pensar. Si hubieses querido un árbol o un lirio, lo habrías podido escoger. Me plantaste aquí y he resuelto cumplir mi humilde tarea muy bien. Escuchad, plantas mías, que estáis tan sombrías, debes aprender de esta flor. Aunque simple y modesta, mirad, no protesta, vive alegre y con muy buen humor. Y en tono sincero las plantas dijeron, nunca más hemos de murmurar. En vez de quejarnos y de comparar, nos contentaremos no más, y así viviremos en paz. Es mejor contentarse en lugar de intentar ser algo que uno no es. En vez de fijarnos tanto en los demás, conviene tratar de hacer lo mejor que podamos y no desanimarnos, no olvidarnos de agradecer. Es mejor contentarse en lugar de intentar ser algo que uno no es. En vez de fijarnos tanto en los demás, conviene tratar de hacer lo mejor que podamos y no desanimarnos, no olvidarnos de agradecer. Lo mejor que podamos y no desanimarnos ni olvidarnos de agradecer.